Aportaciones federales alrededor del 36%. ¿Es un 15% mayor que el año pasado? No, es un 6% mayor con respecto al cierre que tenemos un estado para este año de 2012. ¿Cómo van a ser el año? Alrededor de 33 mil millones de pesos. ¿No vamos a impuestos para la impuesta? No, no consideramos no. ¿El ICN mantiene su tasa? El ICN mantiene su tasa. El 2%. Los impuestos se van a implementar para el año que entra para captar la ciudad. Las actualizaciones de acuerdo a la ley que son las actualizaciones que corresponden a la educación. Y hay, eso sí, considerado deducciones y cerrojes importantes, como les decía, un rato más aquí en general no es que está principalmente lo que es tenerse. ¿Y cuáles son esas tasas que no existen en alguna situación? Además, los impuestos, los derechos también el gobierno del Estado. Los derechos también el gobierno del Estado. ¿Qué otras iniciativas del paquete fiscal? Tiene la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, la ley de coordinación fiscal para los recibos, y la ley de asiento. Gracias.